Jonathan es mi hijo. ¿Qué edad tiene Jonathan? Tiene 29 años. 29 años. Bueno, ¿y cuándo fue la última vez que lo viste? El día viernes 8, 1 y media, 2 de la tarde. Estuvo conmigo. ¿Él vive con vos? Actualmente no. No. Hacía dos meses que estaba viviendo solo en Mar de Jó. Yo vivo en San Bernardo. ¿Y él vivía en la casa de un familiar, de amigos, alquilaba? En su casa. En su casa. Un departamento que está en refacciones, en realidad, en Mar de Jó. Bien. Al fondo vive él, adelante vive su hermana. O sea que habitualmente vos tenés un trato cotidiano con él o habitual, se visitan, digamos, casi a diario. Sí, de hecho, va a la hermana, viene a mi casa, va y viene. Bueno, sin motivo aparente, ¿tomó sus cosas y se fue o desapareció? ¿Qué sucedió? El viernes salgo del trabajo, lo encuentro en la esquina de mi casa. Me había parado a la policía para pedirle documentos y datos. Bueno, salió todo bien, así que se fue conmigo. Llegó, se bañó, se cambió, comió y se fue. No se quiso quedar. A partir de ahí, yo no lo vi más. Mi hija lo vio un poco más tarde, la hermana que vive adelante en su casa. Y después, ya no lo vimos. Pero bueno, como él va y viene, en el momento pensamos que iba y venía. ¿El teléfono celular él tiene? No, tampoco. No tiene teléfono celular. Lo había perdido hacía un par de semanas. Bueno, ¿y él trabaja? ¿Tiene alguna ocupación? Actualmente no, trabajó solamente en el verano. En verano, es que es el verano que no estaba ocupado. Que no estaba trabajando. Bueno, ¿y qué notaron en él en los últimos días que lo vieron? ¿Lo vieron normal? ¿Lo vieron alguna angustia? O sea, dentro de lo que él se maneja, como siempre. No estaba enojado, no se fue enojado de casa, nada. De hecho, comió, estuvo conmigo. Se fue a la comisaría, hizo un trámite que tenía que hacer. De hecho, yo averigüé. Así que estaba normal. No, no estaba mal. No está bien como estuvo mientras estaba viviendo conmigo. Eso es seguro. Bueno, ¿y él vivió con vos hasta qué momento? Hasta hace dos meses. Hasta hace dos meses. Sí, después del verano se... Y a partir de ahí, bueno, entendió que podía valerse por sí mismo y tenía ganas de comenzar a... Lo intentó, sí. Por lo menos lo intentaba. Nada más que, bueno, con la falta de trabajo, comía o en mi casa o en la casa de las hermanas. Tratábamos siempre de tenerlo controlado entre nosotras. Sí, pero en él no notaste ningún cambio. ¿Eso estaba de ánimo? ¿No estaba angustiado? ¿No notaste nada que te llamara la atención? No, lo que pasa es que él estaba en tratamiento psiquiátrico. En diciembre lo deja. Él tomaba pastillas y una medicación, una inyección mensual. Cuando él empieza a trabajar, que se empieza a sentir bien y demás, no faltó nunca, nunca llegó tarde. Por lo menos siempre estuvo bien. Dejó todo. Consideraba que ya estaba bien. Tiene 29 años y hay un montón de cosas que yo ya no lo puedo obligar a hacer. Seguro. Yo, con el correr de los días, seguía bien. En marzo, cuando deja de trabajar y ya empieza a sentirse él mal por no poder tener su plata, movilizarse y demás, ya no es lo mismo, ya no es el mismo Jonathan. O sea, el tratamiento lo tiene que seguir. El tema es que, bueno, lograr que él lo quiera hacer. Claro. Así que sí, tiene esas etapas de ido, de que se distrae. Lo que te pregunto es esto. ¿Ya era parte de las conversaciones habituales en ustedes el que intentar que retomara el tratamiento? Ya era parte de lo habitual. Y él tenía alguna resistencia para hacerlo. Totalmente. De hecho, se fue a vivir solo para eso, para manejarse solo y hacer su vida a su manera. Bueno, y cuando no toma la medicación y cuando empieza a tener situaciones, suele perderse en tiempo y espacio. O sea, puede que hoy esté deambulando por algún lado. O, ¿no?, con lo peligroso que puede ser para su salud, ¿no es cierto?, en esa situación. ¿Ustedes entienden que pudo haber sido así o que...? Ese es mi miedo. Ajá. Ese es mi miedo. Por eso la búsqueda y... La pregunta es esta. ¿Vos creés que él no eligió irse del Partido de la Costa por una cuestión superadora o creyendo que alejándose de ustedes podía hacer su vida, para definirlo de alguna manera? Sinceramente no sé. ¿No lo sabes? No lo sé. No lo sé qué pensó o en qué pensó, si se fue por sí mismo o qué quiso hacer o... No sé, si supiera creo que no estaría. Los últimos datos que tenés es que él se fue con lo opuesto. Él se fue de casa con la ropa limpia, mucha ropa dentro de la mochila, sus cosas. En la casa la mochila no está, su ropa no está. Es como que nunca volvió al departamento. ¿Vos intuís que él pudo, digamos, tener premeditación, digamos, para tener ya sus cosas y pensar que podía viajar con eso? No, porque andaba siempre con la mochila, siempre. Porque ya te digo, viene a mi casa, trae ropa para lavar, va a la casa de la hermana y por ahí también lleva ropa. Entonces es como que anda siempre con la mochila. Por eso tampoco la desconfianza porque andaba con la mochila, con las cosas. Bueno, ¿ya había tenido otro episodio similar? ¿En algún momento se había perdido? ¿Había perdido la espacialidad? Cuando lo internamos. ¿Cuándo lo internamos? En la época en que estuvo, hace cinco años. Cinco años. Estuvo internado en Mecochea, nueve meses. Sí, fue una etapa, un año de situación de calle, un año que estuvo mal. Pero bueno, después que le dieron el alta y se vino a vivir conmigo, ya no. Está bien. Bueno, o sea que en algún momento también estuvo en situación de calle, cosa que podría ser lo que esté ocurriendo ahora, ¿no? Tengo miedo de que vuelva a empezar. Claro, que esté en situación de calle. ¿A qué debemos estar atentos los vecinos? ¿Qué cosas debemos tener en cuenta para ver si podemos aportar algún dato de Jonathan? Bueno, aquí tenemos una imagen detrás tuyo, una fotografía, descripción de ropa, altura, algo que... Es peticito, mide un metro sesenta, un metro cincuenta y cinco. Es chiquitito. Nada, se fue con un buzo rojo, anda con una mochila roja, un jean, gastado, una zapatilla de cuero, marca Hall Stars. Sí. Nada, siempre con la capucha. Es tranquilo, no es agresivo, para nada. Por ahí te va a pedir un cigarrillo o pide comida o... Sí, digamos, podemos imaginar que está en situación de calle, o sea, que puede ser que pida comida, que pida... Sí, sí, porque está sin plata, sin documentos, tiene solamente un carné de discapacidad para viajar en colectivo, que es gratis, pero solamente en la provincia, no, no puede viajar a Buenos Aires, no puede, solamente puede llegar hasta San Clemente, de Mar de Ajo a San Clemente, es lo único que puede hacer. Bueno, aquel que pueda aportar datos, tenemos un teléfono en pantalla donde la gente podrá acercar cualquier información. Bueno, vos radicaste la denuncia. Sí, en la Comisaría de San Bernardo. En la Comisaría de San Bernardo y ya está el operativo de búsqueda instalado. Sí, sí. Subimos la foto en las redes sociales de Facebook, también, mucha gente se ha preocupado. Pero hasta ahora ningún dato certero. Pero hasta ahora ninguna novedad o dato certero de si estuvo en tal lado o hablé o no, nada. O sea, por ahí dicen que lo vieron, pero no es nada. Ya te digo, nosotros desde el viernes no lo vemos. Hay gente que dice que el día lunes estuvo en Mar de Ajo, Libertador y Carreras. Pero bueno, nada, hasta ahora es lo único. Sí, bueno, yo sé que las personas que están trabajando en la búsqueda, sé que están haciendo un trabajo y que esperan que en las próximas horas se puedan ir dando mayores precisiones, por lo menos obtener datos más certeros. Pero bueno, por ahora la sospecha es que pueda estar dentro todavía de la zona, o en el partido de la costa, en la zona sur en particular, pero podría estar todavía dentro de aquí, es la hipótesis que se está trabajando por estos momentos, ¿no? Sí. Así que ojalá podamos tener novedades en las próximas horas. Pero, ¿qué? Usted, ¿cuántos hermanos tiene, Jonathan? Tres. Tres hermanos, bien. Imagino que todos están absolutamente preocupados por la situación, ¿no es cierto? Sí, estamos todos, familia, los abuelos, los tíos, estamos todos. Ah, ¿tiene toda la familia aquí? Estamos todos acá. Él no tiene familiares en Buenos Aires, ni conocidos. Sí. Cero amigos, o uno, que ya lo conocemos. Te pregunto esto, ¿cuándo él entró en esa situación de calle? Oye, había intentado tomar contacto con alguno de ustedes, tuvieron, digo, como para tener alguna pista en función de lo que podría ocurrir en las próximas horas, ¿no? Sí, siempre. Siempre, o iba a mi trabajo, o iba a la casa de la hermana, siempre recurrió a nosotros. Nunca desapareció de la paz, así de la tierra, como le digo yo ahora. Siempre volvió, o a comer, o a dormir, o... ¿Es dado, digamos, en esta situación que podría estar ahora, podemos entender que si está en una situación donde no tiene claramente esta especialidad, a lo mejor que esté perdido, ¿no? Digo, ¿es una persona amable, es dado, él busca tomar contacto con el otro? Bueno, ya te digo, o va a entrar en una conversación, o te va a pedir cigarrillo porque fuma, o te va a pedir para comer, nunca, no es agresivo, nada de eso. Simplemente, bueno, no sé. Bueno, te agradecemos mucho este tiempo, confiamos en que podamos tener novedades en las próximas horas, tal vez, sobre, por lo menos, los pasos de Jonathan aquí en el Partido de la Costa, que nos puedan, por lo menos, ubicar, ¿no?, y orientar en la búsqueda. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, y bueno. A quien pueda aportar algún dato, bueno, el teléfono estuvo en pantalla, o está en pantalla, al que pueden mandar un mensaje, o hacer un llamado telefónico, bueno, a estar atentos, y el que pueda colaborar, en buena hora. Gracias.